¿Qué le dijo un taquero a otro taquero? ¿Qué le dijo? Taquero mucho Tu premio, felicidades, estuvo bueno, estuvo bueno Bueno, a veces estaba una pera y una manzana Y le dije a la pera, hace mucho que esperas No, yo siempre he sido manzana Ya está, Rosy, aquí te hacemos entrega ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé, ahorita a ver qué me compro Te vas a aventar un chiste y te damos un barro, ¿estás listo? ¿Sabes de dónde vienen las moscas? ¿De dónde? De Moscú Raza, le hacemos entrega de su cincuentón Es falso, güey Los ADN dando billetes, es de los nuevos, Raza Te vas a aventar un chiste y te damos un barro, ¿estás listo? Estaba un policía persiguiendo a un ladrón Y luego se le pierde de vista Y luego estaba un borracho en la esquina Y llega el policía y le dice Oye, ¿usted no ha visto una persona doblando la esquina? Dijo, no, policía, yo cuando ya llegué a la esquina ya estaba doblada Raza, le hacemos entrega ¿Qué te vas a comprar? Me acabo Estoy tremendo, soy muy loco Carnal, ¿cómo te llamas? Soy Emiliano ¿Emiliano? Mira, Emiliano Si cuentas un chiste te ganas un premio, ¿va, carnal? No, ya aguanten, aguanten Cuéntalo, cuéntalo Me la van a pegar todo Había una vez un señor, un borrachito en una esquina Y estaba Pepito arriba del árbol y le avienta una tortillita chiquita Y le cae la mera chompa al borrachito y el borrachito le dice ¡Aviéntame a su jefa! Y le avienta una méndiga tortugota Echate tu chiste ¿Por qué los africanos están en la lista negra? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál es? Que un terremoto ensucia y un volcán lava Raza, le hacemos entrega de sus 50 pesotes a un campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? Cosas celas a mi mamá Porque las ocupa a mi hermana porque anda malita Muy bien, bien hecho, bravo Ese es un verdadero hombre Si cuentas un chiste te ganas un premio, ¿va? Va Es en inglés ¿Cómo le dices una puerta que es bonita o que es linda? No, no sé ¡A tu, Ramos! ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a poner una recarga ¿Estás lista? ¿Por qué la escoba quiere mucho a su esposo? ¿Por qué? Porque es recogedor ¿Qué onda carnal? ¿Cómo te llamas? Leo Mira Leo, si cuentas un chiste te ganas un premio, ¿va? Le dice a un señor a su amigo Lo trae apuntado, de razas es que se le olvida Mi mujer se hizo creyente, le dice a un señor a su amigo Dice, ¿cómo es eso? Le pregunta al amigo Pues porque yo no creía en el infierno hasta que me casé con ella ¿Qué es transparente y huele a zanahoria? ¿Qué? El pedo de un conejo ¡Arriba, racilla! Le hacemos el peda de su premio ¿Acerca tu premio? Gastármelos ahorita Si cuentas un chiste te ganas un premio, ¿va? Va Y échale Llega un niño muy preocupado a su casa Y le dice Mamá, mamá En la escuela todos me dicen despistado Y la señora le dice Niño, otra vez te equivocaste Aquí no es tu casa Es al lado ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Qué vas a hacer con tu premio? Eh, comprar sabrita Sabrita es para ti Si cuentas un chiste te ganas un premio, ¿va? A ver, cuéntalo ¿Por qué las escaletas no tienen amigos? ¿Por qué? Porque están huesolos Como que sí le entendí, raza Tienen felicidades ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme unas papas Eh, cada vez están más grandes en la secu, raza ¿Qué está pasando? Te vas a aventar un chiste y te damos un bar ¿Estás listo? Sí Vámonos ¿En qué tienen de parecido una manzana y un depresivo? No sé En que los dos los encuentras colgados en un árbol Si cuentas un chiste te ganas un premio ¿Por qué, Bob Esponja, no sale? Acá después de la comida ¿Por qué? Porque no comen Ay, ahora ya entendí Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste bien chido, ¿va, carnal? Ánimo, échale Déjale piando, carnal, porque se me va el wifi Espérate, espérate Ok, ok No, carnal, ninguno Ninguno No, 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 le llegó el wifi Está mejor le he hecho una monita, espérate Ok, ok Eh, razón, espéramos que les haya gustado mucho este video Y acuérdense Ay, barraza, como ya saben, portense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la